Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, a esto pues, no sé si usted quiera ya finalmente decir algún mensaje para cerrar, nos faltan muchas cosas. El mensaje para cerrar es de que yo le digo actualmente a todos los papás del mundo o de Colombia, si usted quiere señora que su niño tenga sensibilidad, un mejor pensar, un mejor dirigirse a la gente, por favor, ya no le compre tantas pistolitas a su hijo, ni tantos carritos al lado con pupita, si usted distrae, es cierto, pero por favor, compre un piano y manténgalo en la casa, instrumentos musicales, es mucho más importante arreglarle a un niño un instrumento musical y que lo dañe, si ojalá lo dañe, pero es un instrumento musical. Si, sensibiliza más que una pistolita o un carrito. Así es. Si. Bueno maestro, entonces, yo quiero cantarle el tema usted. Bueno, entonces, vamos a cerrar aquí. Para el amigo Antonio María Peñalosa, Tony Peñalosa, gran baterista, gran cantante, un hombre que ha paseado por todas las historias de Colombia musicalmente. Este tema que le dedicamos a nosotros, puede ser esta entrevista esta buena, todo lo que conserva a través de su mente prolibiosa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Paislán. ¿Cómo se llama? De Rafael Peñalosa Romano. Todos son el canto, 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 todos son el canto Como viene el suelo, como viene el suelo, no sabe por mi cabaña Todos son el canto, todos son el canto, todos son el canto de la piedra mía Todos son el canto, todos son el canto, todos son el canto de la piedra mía Aquí estamos recordando también al maestro Antonio María Peñalosa Cervantes Uno de los mejores músicos, trompeta, arreglista que no es el compositor, director de orquesta que estuvimos en Colombia Aquí hoy en esta tarde compartiendo con su hijo que no, ese es un mensaje Un mensaje, sigue ahí Hay que ver el mensaje, hay que ver el mensaje Listo, el mensaje está bueno Eso es un mensaje para todos los animalistas Muchísimas personas Virgo Amando A los perros Cuándo más trajo la humanidad Mi boquita llegó el día Uno no quiero hacer Uno no quiero un artículo en el dedo Se ha que dar nuestra calidad Y nunca te presionas Cuando pasa todo lo mal y dan cada día Más que va a ver Qué bonita, qué bonita Más que tú eres un bebé Te quita toda tu casa Te quita toda la noche Y no te cuida en el pelo Te vas con tu casa en paz Cuando pasa todo lo mal y dan Qué bonita, qué bonita Más quiero lo que le hago El grande y mi Él son de los animales Ay, qué ben el mar 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 Con la batalla de la combatilla Ay, qué ben el mar Ay, qué ben el mar Ay, qué ben el mar Ya, qué ben el mar Me mueve a la plaga La plasma y la Grandma como el caramelo, como el caramelo ya que yo le he escuchado y le digo todos son mi canto, todos son mi canto, todos son mi canto, el aire de la tierra mía todos son mi canto, todos son mi canto, todos son mi canto, el aire de la tierra mía todos son mi canto, todos son mi canto, todos son mi canto Muchísimas gracias Mano Toni por haber compartido con nosotros aquí en Puerto Colombia algo de su vida y de su vida musical muchos años de vida y que siga con la música el aire de la tierra, el aire de la tierra, el aire de la tierra